amigos ya me iba a ir a acostar cuando me topé con un vídeo de un señor que escuchado por ahí que lo nombran pero nunca lo había visto que se llama alberto pleguezuelos o pleguezuelos no se llama suelos y bueno sí quiero decir que anda por los suelos porque no me cabe a mí en la mente todavía como después de tanta evidencia comprobable comprobable no evidencia incomprobable donde alguien se pone a decir ya a defender la esfericidad del planeta cuando no hay pruebas realmente o sea no me puede comprobar que se mueve no me puede comprobar que las galaxias existen por racimos no me puede comprobar nada de lo que la ciencia oficial dice del universo porque son solamente teorías y fórmulas matemáticas imposibles de leer para un geógrafo por muy educado que esté y me llamó la atención el título del vídeo donde dice josué tv trata de otra vez trata de convencerme de que la tierra es plana hermano josué tv no creo que esté tratando de convencerte josué tv da un mensaje que a él le nace como muchos de nosotros simplemente lo decimos porque una vez que te das cuenta de la forma que tiene tu casa el planeta tierra que es un plano tridimensional inamovible muchas cosas en tu vida cambian dejas de ser un payaso dejas de ser una persona desinformadora si es que tienes un canal como es tu caso dejas de lado las ironías y tratas de ser más humilde sin asumir que tienes la verdad absoluta estuve viendo un poquito el vídeo donde sale josué contigo y veo que cuando te habla sobre lo que dijo platón respecto de la caverna dice sí 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 conozco lo de la caverna lo repites como tres veces está bien ya se sabe que lo conoces no nada más tú mucha gente lo conoce pero no interrumpas ni trates de minimizar lo que la persona que tienes como invitado en el directo está tratando de decir mejor porque no nos explicas cómo podemos comprobar que la tierra se mueve porque no nos explicas a qué altura se ve la curvatura porque no nos explicas porque el sol se ve tan pequeño porque las sombras de la luna no coinciden con el sol cuando se dice que el sol es la que la ilumina por qué no nos explicas por qué el horizonte siempre está a la altura del observador por qué no nos explicas por qué el agua no se curva por qué no nos explicas por qué una mariposa puede volar fácilmente por encima del océano cuando este enorme vaso de agua está contenido brutalmente por la fuerza de gravedad la cual no es una ley sino una teoría que no está comprobada y por qué no explicas de manera fehaciente y con cosas que se puedan replicar fácilmente en laboratorio por cualquier persona o en la casa de cualquier persona que la tierra es esférica la tierra plana se puede comprobar se puede replicar se puede hacer si tú dudas de los versículos de la biblia de todos y que del génesis perfecto si tú crees que esto se originó en un big bang y somos producto de la casualidad y existen miles de millones de trillones de planetas en miles de millones de trillones de galaxias con infinidad de millones de posibilidades de vida más inteligente que la nuestra porque obviamente nosotros no hemos ido a ningún planeta con vida y a nosotros nos han visitado muchos ovnis porque seguramente crecen ellos ¿por qué no nos explicas todo eso? yo veo que ustedes los globalistas les encanta cuestionar la tierra plana y se les dan argumentos se les dan hechos comprobables pero ustedes no pueden comprobar nada no pueden decirnos nada siguen basándose en las fotos que son hechas por computadora siguen creyéndole a 40 güeyes que fueron al espacio nada más siguen sin poder decir por qué salen burbujas en el espacio siguen sin poder unir la simbología que existe en todas las agencias espaciales con las sectas satánicas que hay entonces mi amigo Alberto pleguezuelos o playazuelos o como te llames te apellides mi respeto es para ti yo no trato de convencerte de que la tierra es plana pero si me encantaría escucharte dar argumentos sólidos comprobables y fiacientes de que tu tierra esférica existe y es como tú dices sin que te bases en la NASA que me digas mira haz este experimento y vas a ver que se va a poder hacer una tierra esférica con agua pegada a su alrededor sin que se escurra y sus continentes y vas a poder ver caminar una lagartija o una mosca en cualquiera de sus continentes porque obviamente se va a replicar a escala la tierra plana se puede hacer incluso con el sol girando encima sabes una cosa la tierra esférica yo no he visto a nadie que la pueda replicar si la tierra no fuera plana ¿por qué no dejan a nadie ir a la Antártida? ¿por qué nadie puede ir más allá del paralelo 75 que no es el polo norte es el centro geográfico del planeta? ¿por qué no hablas de eso? pero con propiedad no burlándote no ninguneando a un terraplanista no nada de eso hablar con propiedad de un tema que tú defiendes a capa y espada ¿qué te parece? me gustaría que lo hicieras sería algo bueno porque yo al menos personalmente no pienso ni creo que yo sea producto de la casualidad yo no creo que tanta perfección como el que la unión de un hombre y una mujer puedan darle vida a un ser humano no creo en los ciclos que tienen los animales para pariarse no creo que eso sea casualidad no creo que el entendimiento de una sociedad de hormigas o de abejas sea también producto de la casualidad o que no tengan inteligencia y que todo eso sea producto de la evolución de Darwin porque sabes una cosa yo prefiero ser hijo de Dios que ser descendiente de un chango eso no lo creo si yo fuera descendiente de un chango fuera más fácil que a mí me pusieran un trasplante de un chango o a cualquier persona que se enferme sin embargo los experimentos con vacunas y todo eso es más fácil que lo hagan en caballos y en ratas que en changos entonces me gustaría que hicieras un video si es que tienes oportunidad y te agrada la idea donde digas la tierra es esférica por esto por esto por esto y por esto en lugar de decir la tierra no es plana por esto y por esto no eso no eso no porque no lo puedes comprobar o sea cuando la gente no quiere ver o sea no hay peor ciego que el que no quiere ver puedes tener los ojos abiertos y ver la computadora pero no puedes ver más allá de ahí entonces yo te puedo entregar a ti varios experimentos para que lo realices y veas que efectivamente el agua no se curva que el horizonte está a la altura de tus ojos que la tierra no es esférica que el agua no se pega a ninguna esfera que la fuerza que la fuerza de la gravedad no existe que se puede replicar una tierra plana en un laboratorio pero me gustaría ver que tú lo hicieras con la tierra esférica así es que te mando un saludo y bueno pues qué lástima que por aquí no se puedan mandar unas pastillitas de humildad sino también te las mandaba cuídate mucho hermano que estés bien un saludo gracias